Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives sin mí ¿Cuál adiós? Donde ni siquiera un cuapeto Ni respeto, mero sanjón Yo solo sé la cuerda donde secas Tus sueños jugados Al calor de mi pecado Por eso cuál dolor Donde la pena tiene por morada Tu corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Que daño sin ti Esa bella perdida Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives sin mí Si piensas que me vas a ver claro Para mi corazón Para mi corazón solo es un escalador La tempestad va a salar Y al despertar solamente serás una briga de lluvia Y para que lo escuche Luis Vázquez Sonido, fascinación Y en Filadelfia La famosísima reina Goza ¿Cuál adiós? Donde ni siquiera un cuapeto Ni respeto, mero sanjón Yo solo sé la cuerda donde secas Tus sueños jugados Al calor de mi pecado Por eso cuál dolor Donde la pena tiene por morada Tu corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Que daño sin ti Esa bella perdida Si piensas que sin ti voy a morir Tanto tiempo que tú Ya no vives sin ti Si piensas que me vas a ver claro Para mi corazón Solo es un escalador La tempestad va a salar Y al despertar solamente serás una briga de lluvia